Las chicas, yo quiero tocar Porque yo quiero saber si es de verdad o de mentirita Mi amor, perdóname, por lo que voy a hacer Si, esta noche no suena Pancho Ya hay una cascada en tus personas, ¿verdad? Oye, me puedo quedar con un bellito, me recuerdo Siempre te da uno, sí Tócate la noche Eso es raro las caguayas Sí, las que, mira, no mames, es Frank Sinatra ¿Qué pasó, Frank Sinatra? ¿Cómo fue todo? A ver, cántanos la de Nilo No mames, piche Frank Sinatra ¿Por qué te estás, piche? Te quedaste jetón ahí, tomando el sol, güey, te amorenaste En tu puta madre, pendejo Oye, oye, no sé cómo hace una vez Tú ves que me veo dos, tres Como para un escuchazo contigo Pues sí, pues yo, te estoy aquí Yo últimamente he sentido un fuerte vacío en mi pecho Yo lo lleno Se me dice que era hambre Sí, serio, pero no perdono, estamos lo lleno Oye, como siempre, ¿verdad? Vamos a esta noche, además de un gusto tenerte aquí Nos vienes a alegrar como es tu estilo, ¿verdad? A los que te vemos Me pone nerviosa Me pone nerviosa Me puso nerviosa Dale esa mirada penetradora, no la penetre, solo la mirada Se penetró, todita No, la verdad es que siempre es un gusto recibir a personajes como tú Y esta noche te tenemos el galardón El máximo galardón Esa noche ¿Cuánto lleva? Gracias, gracias por el galardón Ah, pero no Este, escúlvalo Este ahí en mi camerina Claro que sí, sin duda alguna Un fuerte aplauso para este increíble personaje Ok, ok ¡Ah, no, gran, no, 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 no!